Bueno familia, os informo, estamos aquí, hemos hecho una paradita... ...ya hemos entrado en el estado de Monagas, estamos en Punta de Mata. Y mira, estamos en este el autobús que nos lleva, estos son los compañeros, este es mi Medina... ...ahí os lo presento, él es un compañero de viaje y estos son los autocares zig-zag... ...para que veáis como están reforzados, esto es lo que nos lleva, nos va a llevar a nuestro puerto... ...y vamos a subir aquí a este otro comandante que está aquí para echarle el cable al otro conductor... ...vale, que son los que nos van a salvar aquí. Maravilloso. Seguimos informando. Maravilloso. No es muy rico, no es muy rico, no es muy rico... ...ahíم. Pero ¿quién lleva eso, coco? Lleva papelón, coco, mantecado, vainilla... Pues ya sabéis, si venís a estos viajes, compradle a esta mujer, es mi compañero de viaje, vamos, 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 de una, a ver. Nosotros está diciendo que las copadas no las dejen en el carro, que la guarden y la guarden en la bolsa, dar un saludito ahí a toda la comunidad que te está viendo, hola, venga a Venezuela, eso es. Gracias por ver el video.